contra el coronavirus. Positividad diaria del COVID-19 se sitúa en 23.83%. Multitud intenta linchar chino que supuestamente quería violar una menor de edad. Liberan periodista que supuestamente fue secuestrado en Baní. Temor a brote de enfermedades por cúmulo de basura en distintos barrios de Santo Domingo Este. UNICEF revela que la mortalidad materna aumentó durante la pandemia. En MOCA realizan allanamientos en busca de bebidas adulteradas. Y en los deportes, los abridores Petro Macorizanos, Johnny Cueto y Domingo Germán registran salidas brillantes este jueves en Las Mayores. Desde el centro de noticias en Santo Domingo, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Elias Quinteros. Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Soy Cristian Cabrera y estaré informándole esta noche a través de Noticias Telemicro. Nuestra compañera Elias Quintero se encuentra en los preparativos de la excelsa transmisión que tendremos mañana desde la provincia de Santiago Rodríguez. Iniciamos de inmediato con las informaciones y es que a menos de 24 horas de la suspensión del director de la Lotería Nacional, Luis Michel, dicen, la locutora del fraudulento sorteo lo habría señalado como parte de la simulación para lo cual supuestamente habrían ofrecido dos millones de pesos. Mientras la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa habría señalado que interrogará a todo el que esté involucrado en este caso. Nuestra compañera Yasmili Rodríguez nos tiene detalles en directo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La revelación podría darle otro giro a la investigación que realizan las autoridades. Tras tres interrogatorios, Valentina Rosario habría revelado al Ministerio Público que Luis Maizichel, dicen, le dijo en el ascensor que alguien se le acercaría para hablarle de un sorteo especial, lo que fue cumplido días después cuando se le acercó una persona a quien identificó como Nazaret y le dijo que conocía al expresidente de Fenavanca, William Rosario, que es el mejor amigo del suspendido administrador. Por la acción le habrían ofrecido dos millones de pesos de los que supuestamente le entregaron dos partidas de siete y quince mil pesos. A la Alianza Dominicana contra la Corrupción no le sorprendería el involucramiento del suspendido funcionario. Este fraude no era posible que se produjera sin la participación de las autoridades de la Lotería Nacional. Afirma este caso, plantea una recomposición del Estado en materia de corrupción. Sin duda que en la República Dominicana no vamos a tener un minuto de sosiego respecto al tema de la corrupción. Mientras que el PETCA dijo que continuará con los interrogatorios. Nosotros nos hemos pasado incluso todo el fin de semana haciendo interrogatorios. Vamos a interrogar a cada persona que tengamos información que se vinculó con ese fraude. Y estamos justamente en el medio de ese proceso. Se espera que Valentina Rosario sea interrogada este viernes por cuarta ocasión. Buenas noches. Buenas noches, Yasmiri. Para ti, mientras el Ministerio Público ejecutó 18 allanamientos simultáneos en diferentes zonas del país en la segunda fase del operativo Coral. Este día las autoridades incautaron bienes y recolectaron evidencias en el marco de la investigación del caso. Tenemos cobertura en equipo sobre este tema con nuestros compañeros Maylen Reyes, Miguel Montilla y Wellen Valenzuela. Iniciamos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con Maylen. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Tras los allanamientos realizados desde las 5 de la mañana de este jueves, diferentes medios de comunicación se mantuvieron apostados en esta Fiscalía del Distrito Nacional a espera que pudieran ser trasladado algún detenido en los registros. Entre los bienes incautados por el Ministerio Público se encuentran villas, apartamentos, fincas, locales comerciales, entre otras propiedades que supuestamente pertenecen al entramado policial, militar y religioso que dirigía Adán Cáceres, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. La cantidad de bienes que ha manejado esta red de corrupción es sumamente cuantiosa y esta es una segunda ola de incautaciones que estamos haciendo para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. En tanto, los abogados del mayor Raúl Girón manifestaron que este se mantiene colaborando con las autoridades. Se han cooperado muy bien y todo sigue excelentemente bien. Y el plato de la Procuraduría para con nosotros nos ha patrocinado así. Los apresados en la primera fase en el caso Coral son el mayor general del Ejército de República Dominicana, Adán Benoni Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanelflete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Asa, el mayor Raúl Alejandro Girón y el sargento Alejandro Montero Cruz. Las autoridades no descartan de que continúen los allanamientos ni apresamientos en estos casos. Ahora paso con mi compañero Miguel Montilla a San Francisco de Macorís. Buenas noches, Miguel. Gracias, Maylen. Buenas noches. La Procuraduría General de la República, además de la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa Petcan, conjunto con el Ministerio Público, realizaron este jueves allanamientos en propiedades ligadas al coronel Núñez de Asa, ubicadas en la comunidad El Bombillo del municipio de Villarribas. Entre los lugares intervenidos están centros de diversión, un billar y discoteca, almacenes, fábricas de materiales de construcción, un complejo de apartamentos, fincas y otras propiedades. En tanto que residentes del lugar, así como los fiscales actuantes, no quisieron ofrecer detalles de los operativos en los que también fueron detenidos dos jóvenes. Esa es la información que tengo desde esta provincia, Duarte. Y ahora paso con mi compañero Welin Valenzuela en La Vega. Gracias. Buenas noches. Aquí en esta ciudad de La Vega, miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Petcan allanaron una finca productora de cebolla en el sector Los Cocos del Paraje Las Limas, en esta ciudad, supuestamente propiedad del general Cáceres, ex jefe de avanzada del expresidente Danilo Medina. El allanamiento duró aproximadamente unas seis horas, donde aún se desconocen las causas, ya que las autoridades del Ministerio Público se negaron a ofrecer declaraciones en el lugar. Asimismo, se nos informó que también fue allanada supuestamente una finca propiedad del general Cáceres, ubicada en el distrito municipal Río Verde. La finca allanada en el sector Los Cocos, perteneciente a Las Limas en esta ciudad, actualmente está cultivada de cebollas, aparentemente pasada de tiempo o abandonada. Se espera que para el día de mañana el Ministerio Público dé más informaciones sobre estos allanamientos que se realizaron el día de hoy en esta ciudad de La Vega. Hasta el momento, esa es la información que manejo. Retorno a los estudios. Buenas noches. Buenas noches para ti, Welin, también para Miguel y Maylen. Continuando con las informaciones, la Contraloría General de la República inició este jueves la auditoría del Cuerpo Especializado de la Seguridad Presidencial. Esto a solicitud de las propias autoridades del organismo. El CUSEP es objeto de investigación tras el escándalo conocido como Operación Coral en el que, según el Ministerio Público, se estafó al Estado con más de 3 mil millones de pesos. Esta y otras auditorías abarcarían de seis a siete meses de la presente gestión de gobierno. Como favorable, ven legisladores que la Cámara de Cuentas dé los pasos para que sean sancionados los más de 4 mil funcionarios públicos que no han presentado su declaración jurada de bienes. La Cámara de Cuentas tiene su reglamento y ahí la ley también lo que establece que tienen que hacer y que no tienen que hacer. Entonces, obligatoriamente, él dará cumplimiento a eso. Es una Cámara de Cuentas que nosotros esperamos que sea totalmente diferente a la que han pasado. Independientemente de que su escogencia fue vinculada a la política, nosotros entendemos que es hora de que cada quien haga su declaración jurada. En un comunicado oficial, la Cámara de Cuentas dijo que hay dos grupos de incumplidores. El primero de 3 mil 919 electos, dentro de los cuales se encuentran los presidenciales, congresuales y municipales, y el segundo de 534 personas al que corresponden los designados por nombramientos o decretos. Y continuando con hechos de esta naturaleza, el presidente de la República, Luis Abinader, destituyó al administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este, Tomás Osuna Tapia. La información fue confirmada por una fuente ligada al sector energético. En su lugar, fue colocado de forma interina Andrés Astacio, que es vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad y secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. El destituido funcionario fue nombrado el pasado 16 de agosto, mediante decreto 343-20. Y aún se desconoce el paradero del hermano del diputado Miguel Gutiérrez, apresado en Estados Unidos por narcotráfico, y de otros dos empresarios con domicilio en Santiago, involucrados en el mismo expediente de narcotráfico internacional. Hacemos contacto con Jenny Acevedo desde Santiago para tener más información sobre esto. Adelante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Autoridades del Ministerio Público en Santiago informaron que no forman parte de la investigación ni de la captura de los presuntos involucrados en la red. Entre ellos, el hermano del legislador Miguel Gutiérrez, Miguel Emilio Gutiérrez, y otros dos empresarios con domicilio y empresas aquí en Santiago, identificados como los hermanos Andy de Jesús y Dani Núñez Mármol. En el sector El Embrujo II de esta ciudad, en la calle 44, en las esquinas 4 y 23 respectivamente, donde se establece dirección de algunas de las propiedades de los hermanos presuntamente involucrados, todo transcurre en tranquilidad y no se ha notado presencia de autoridades del orden. Nosotros no estamos apoderados de ese caso y ya tienen que ser los tribunales quienes ventilen ese procedimiento. Hay que perseguir el delito y hay hechos graves que lesionan el orden jurídico y que por su gravedad revisten una sanción acorde o proporcional a esos hechos. En tanto, las empresas del legislador Miguel Gutiérrez, las cuales ha trascendido, que están al frente de su hermano Miguel Emilio Gutiérrez, ligadas al sector inmobiliario, permanecen cerradas. Es toda la información por el momento. Retorno al estudio. Muchas gracias por la información, Jenny. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia de revisión de la medida de coerción contra Marisol Franco, la esposa de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, e implicada en la red que dirigía su esposa. Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, explicó que la decisión del tribunal atiende a una solicitud de la Barra de la Defensa que alegó no haber estudiado a profundidad el expediente presentado por el Ministerio Público. La jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo martes 25 de mayo a las 9 de la mañana. Nos vamos a una pausa y al volver, les diremos quién es el hombre encontrado muerto tras ser reportado como desaparecido. Y sepa lo que dijo el periodista secuestrado en Baní tras ser liberado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más 0. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de Internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Protégete y quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Amigos, gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Tras más de 12 horas secuestrados, bueno, antes de pasar con esa información, tras los conflictos internos generados en el Tribunal Superior Electoral y de un ultimátum de los jueces al presidente interino del organismo, fue convocado al Pleno para el próximo 28 de mayo para allí abordar las situaciones y la autoridad en conjunto de los integrantes de este organismo. Anovi Delgado está en directo desde el Tribunal Superior Electoral y nos tiene los detalles. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Luego de tres solicitudes de los jueces de este organismo al presidente interino, este convocó el Pleno para abordar la agenda, que sería informada oportunamente, es que los jueces del Tribunal Superior Electoral tienen sus quejas sobre el accionar de Marcos Cruz. Había un certificado financiero que teníamos guardado como un fondo contingencia, ese fue depredado y defalcado porque no existe ese certificado financiero de casi 70 millones de pesos. Asegura que el incumbente del organismo llegó a impedir la entrada de personas a áreas como el de recursos humanos y contabilidad. El personal de este tribunal está viviendo en un estado de sitio, en una situación de pánico, en una situación de acoso laboral constante, reuniéndolo y con esa jefatura en la cabeza, amenazándolo con cancelarlo y destituirlo, y le prohíbe que hablen con los jueces. Para el profesional del derecho, Domingo Ramírez, el presidente interino debe tener claro que el Tribunal Superior Electoral es un organismo colegiado. Este organismo colegiado necesita del consenso de todos sus integrantes. Por vía de consecuencia, debe acogerse a la solicitud que le han hecho los cuatro jueces. Al tratar de obtener alguna información oficial sobre el presidente interino, el Departamento de Comunicaciones dice no tener detalles. Mientras, sobre la designación de nuevos jueces titulares y suplentes de este órgano, el presidente de la República convocó para este viernes a las 10 de la mañana al Consejo Nacional de la Magistratura. Es la información, retorno al set de noticias, Telemicro. Gracias, Anobi, por estas informaciones. Ojalá se pueda arribar a una solución. Entre tanto, tras más de 12 horas secuestrado, fue liberado el periodista Vanilejo Ulises Muñoz, raptado por cuatro hombres la noche del miércoles, mientras llegaba a su residencia. Los secuestradores abandonaron al comunicador en la comunidad Angostura, al sureste de la ciudad. Y Sed Bueno, nos tiene el resto de la información. Por primera vez, este hombre que ha dedicado su vida a informar fue el protagonista de la noticia. Aquí lo que hay periodista y el periodista... Su mirada perdida refleja el estado de shock en que se encuentra por las horas que vivió en cautiverio. Mientras sus colegas lo arropaban hambrientos de conocer lo ocurrido. Aquí en la casa, en el momento que me desmontaba en mi vehículo, me llevaron a un lugar desconocido. Tras ser liberado y recibir la suma de 500 pesos por parte de los raptores, el comunicador llegó a su casa en un motoconcho. Periodista que se desempeña como secretario general de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas en la provincia de Peravia. Fue entrevistado por la Policía Nacional y posteriormente trastadado a un centro de salud. Tal Alec, el pelotero, y tenemos una investigación profunda ahora mismo con respecto a ese Alec. El móvil supuestamente habría sido un tumbe de drogas en el que estaría involucrado un familiar del comunicador. ¿Qué tiene que ver el sobrino? Que supuestamente mi sobrino le entregó una droga, le entregó un kilo, así para que lo entiendan mejor, al sobrino del que estaba secuestrado y él se le liquidó. El rapto se produjo el miércoles a las 8 de la noche y a pesar de la oposición de vecinos, los cuatro hombres dispararon para despejarlos. Gizet, Buenas Noticias, Telemicro. Un hombre reportado como desaparecido fue encontrado muerto en un río atado de pies y manos en el sector Campaña de Hacienda Estrella en Santo Domingo Norte. Deison Ovalles nos tiene la siguiente historia. Veamos. Once días estuvo desaparecido el joven antes del macabro hallazgo. Los parientes de Alexander Moya, de 27 años, narran que salió a trabajar la mañana del pasado sábado y nunca más supieron de él, hasta que se enteraron de la fatídica noticia. Él tiene dos disparos de bala en la cabeza, uno en la cabeza y uno en el pecho. Y atado de mano y pie estaba. Le di seguimiento siempre desde el mismo domingo. Eso fue sábado. Fui a la policía por otra parte y nadie quiso acompañarme a buscarle. Yo no quiero que esto se quede así. Yo tengo un hijo, ya yo soy madre soltera, con un hijo sola. Yo no trabajo. Eso no me puede quedar así. No fue un perro que matan tampoco. Esta familia narra que las personas que cometieron el hecho cargaron con el motor de la víctima. Que se haga justicia. Hay gobierno que tome medidas de esta delincuencia que hay tan grande. Nos sentimos destrozados porque no fue un perro, fue una persona humilde que nos quitaron. Los restos de Moya fueron sepultados la tarde de este jueves en el cementerio municipal de Hacienda Estrella. Estas personas piden a las autoridades que los culpables sean apresados y sometidos a la justicia. Un hombre que en el año 2001 perdió la vista tras sus ojos ser rociados con ácido del diablo en medio de un asalto en Santo Domingo Este, solicita la ayuda de una mano amiga para el sustento de su familia. Eury Sánchez Murillo, de 38 años, dice sentirse desesperado al no poder mantener económicamente a sus dos hijos menores de edad. No puedo trabajar, no puedo laborar, no puedo hacer nada y tengo dos niños pasando trabajo. Mis ambos ojos están en una situación muy precaria, me sube la presión a cada rato del ojo que me se hincha, que creo que es otra cosa. Y yo le estoy pidiendo la ayuda a todo el que crea que me pueda aportar. Si desea colaborar con el hombre puede comunicarse al 809-815-8412. Repito el teléfono, 809-815-8412. La madre de una niña de 11 años que supuestamente fue violada por un hombre de 25 pide ayuda para que éste sea arrestado. La mujer denuncia que la madre del presunto violador le dio a su niña pastillas anticonceptivas luego de que su hija, su hijo la abusara. David Daniel Rodríguez nos presenta la siguiente historia. La madre de una niña de 11 años pide ayuda para que la persona a quien señala como el violador de su hija sea arrestado. Y es que la mujer asegura el hombre de 25 años está siendo protegido por su madre al tiempo que agregó la policía no activa la búsqueda de éste. Yo quiero que se haga justicia por una niña de 11 años y él me la violó y la mamá lo tiene escondido y no le entrega ni hace nada. Según explica la madre de la menor, fue el abuelo de la niña que se percató de que supuestamente Jean Carlos Paulino Santos merodeaba a ésta cuando la enviaban a realizar mandados, descubriéndose días después que el hombre había abusado sexualmente de la menor de 11 años. Él le enseñó a que apase de la casa y se ponía abajo de una manta de cacao y le aceleraba el motor para que ella supiera que estaba ahí. La madre pidió ayuda de las autoridades y dijo que no cuenta con recursos económicos, pero que no perderá las fuerzas hasta que el hombre que abusó de su hija pague. Agregó que ha recibido ofertas económicas para que se desestime la querella, pero que la dignidad de su hija no tiene precio. Indicó además que desde lo ocurrido, la niña actúa de manera tímida y no sale de la habitación donde duerme junto a su madre. En Bonao, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Grupo de Medios Telemicro. El presidente de la República, Luis Sabinader, anunció este jueves una mejora salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas tras el malestar generado en los cuerpos castrenses por los bajos salarios y las condiciones laborales. Sin embargo, el notario no ofreció detalles del incremento, pero aseguró que iniciará en el segundo semestre de este año con el presupuesto complementario y se completará en 2023. A partir del segundo semestre, donde vamos a hacer el presupuesto complementario, vamos también a incorporar, a incorporar mejoras en lo que tiene que ver el seguro médico y también en empezar la mejoría en términos de salario. El anuncio del incremento salarial fue hecho durante la entrega de 46 camionetas, 30 motocicletas y 15 boogies y prendas de vestir a los miembros de la institución. El colegio médico dominicano aseguró este jueves que de continuar el ritmo que lleva el coronavirus en estos momentos, las autoridades deberán endurecer el toque de queda principalmente en lugares con alta incidencia. Mientras el director del Servicio Nacional de Salud reveló que los hospitales Francisco Moscoso Puello, Marcelino Vélez Santana y Félix María Góico están llenos de pacientes con esta enfermedad. Tenemos camas disponibles en el Luis Eduardo Ibar, hemos ampliado en el Luis Eduardo Ibar, ampliamos algunas camas en el Marcelino Vélez, estamos ampliando en el Rodolfo de la Cruz Lora y estamos haciendo un reforzamiento de todo el personal sanitario que interviene en esto. Y siguen aumentando los casos, los que hay que tomar medidas suave, aquellas provincias donde el rebrote no ha marcado, en este caso el gran Santo Domingo y la provincia, entonces valorar, tomar el toque de queda más temprano, no comenzar con la docencia, no comenzar con las escuelas, parar eso, eso es un error. Desde hace más de una semana varios centros se han visto obligados a rebotar pacientes sospechosos con COVID al no disponer de espacios para suplir la demanda existente. Solo en 48 horas fueron notificados 2,445 nuevos contagios. Y a propósito aquí tenemos las estadísticas de cómo está la República Dominicana con COVID en este momento. Casos confirmados, hay 280,994. Solo en las últimas 24 horas se registraron 1,429 casos positivos a COVID-19 con un 23.83% la positividad en este día. Caso de los recuperados, ya hay 235,284 en la República Dominicana, una tasa de letalidad de un 1.28 muertes. Alcanzamos ya las 3,600 cifras redondas en República Dominicana a propósito de que se reportaron 3 muertes en los últimos días. Estas son las cifras que tenemos en la actualidad respecto al COVID-19 en nuestro país. Mientras, en el mundo, casos confirmados ya son 165,091,142 casos y ya se alcanza la cifra de 3,421,514 muertes a causa de COVID-19 en el mundo. Así están los números, así están los datos respecto a esta enfermedad. Entre tanto, pasamos a la información de que la Asociación Dominicana de Profesores, específicamente las sesionales del Gran Santo Domingo, instruyeron a los maestros a continuar las labores docentes desde la casa. Manifestaron que el año escolar debe terminar de forma virtual porque hay un aumento de positividad en los casos de COVID-19. Las condiciones en los centros educativos no están aptas para dar clases. Es que nosotros no vamos para la clase semipresencial ni presencial. Estamos instruyendo para eso. Ya hay una decisión tomada. No importa porque es que el nivel de contagio es muy alto. Ferreras manifestó que es responsabilidad de las seccionales velar por el cuidado de la salud como derecho fundamental de los docentes y estudiantes. Por otro lado, el ministro de Educación manifestó que deja en manos del Ministerio de Salud Pública el retorno a las aulas. Y la Comisión Especial del Senado para la Escogencia del Defensor del Pueblo iniciará el próximo martes las deliberaciones para elegir al titular, suplentes y adjuntos, tras concluir este jueves con las evaluaciones de los candidatos. Los aspirantes afirmaron que confían en el proceso y restaron importancia a los rumores de supuestos acuerdos para su escogencia. Debe salir de la terna que viene de la Cámara de Diputados. Tengo plena confianza en que el órgano que tiene que escoger esto, que es un órgano, digamos, donde se expresa la diversidad del país, escogerá a quien entienda que puede jugar el papel más eficiente y eficaz. Yo entiendo que lo importante es ejercer cualquier función del ámbito público con honestidad, con principio, con honor, con dignidad. A partir de la fecha, los comisionados tienen un plazo de 30 días para la selección. Un incidentado debate se registró este jueves entre el senador oficialista Partido Revolucionario Moderno Iván Silva y la joven doctora Jessy de la Rosa durante el desarrollo de la vista pública en el municipio Boca Chica para la revisión de la Ley de Seguridad Social. Escuchemos. Me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien. Muchas gracias, doctora. Ok. Gracias. Escuché la pregunta. No sé si usted me permite darle la respuesta. Como bien dije, yo no vine a defender solo a los profesionales. También vine a defender a la masa más vulnerable. Yo tengo un sueldo y ese sueldo, aunque no es mucho como médico, me ayuda a mí para llevar alimento a mi casa. Independientemente si yo estoy buscando, no el 30%, ellos sí lo necesitan. Porque 5 mil y 7 mil pesos a ellos no les es suficiente para llevar alimento, pagar colegio, pagar transporte y muchas veces pagar medicina. Bueno, escucharon el incidente en el que el legislador por la romana, quien también es médico, cuestionó a la joven doctora sobre la cantidad que le correspondería si se apruebe el proyecto que le permitiría a la población acceder al 30% de las administradoras de fondos de pensiones, lo que generó inmediatamente el impase. Y como siempre, cada noche uno de nuestros reporteros se traslada a un punto de la ciudad con el fin de hacer contacto con la gente y que estos puedan expresar libremente las situaciones que les afectan. Y justo vamos a hacer contacto con nuestra compañera Janeth Fernández sobre lo que acontece en uno de los puntos más importantes de la capital. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en el día de hoy en el sector Villa María de este Distrito Nacional para conversar con los ciudadanos aquí, a ver cuáles son las problemáticas que les afectan y de inmediato conversamos con este señor que tenemos aquí. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches. John Manuel Vázquez. John Manuel Vázquez. Cuénteme un poco, ¿qué situaciones enfrentan ustedes aquí en el sector? No, la delincuencia que está un poquito, la gente tú está medio desauteada por el asunto de los atracos y las cosas. Y entonces queremos a ver si, yo sé que el gobierno está resolviendo, entonces queremos a ver si, a ver que la gente esté más tranquila tú en los sectores como el de nosotros, Villa María. Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con los residentes aquí en el sector de Villa María para saber cuál es la situación que enfrentan con esto de la delincuencia. Muy buenas noches, señora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bueno, yo misma creo que no, por este lado por lo menos, no veo tanta inseguridad, pero yo sé que la inseguridad no es buena, yo sé que hay muchos problemas, y que la delincuencia, sabe, no está muy buena. Dicen que en esta misma esquina iría a una persona ayer, ¿se enteró de eso? No, no me enteré de eso, no. No, no sé, mire a ver, bla, bla, bla. Vamos a seguir conversando aquí. Cuénteme, señor, ¿usted transita, vive aquí en el sector? Bueno, yo casi paso el día entero aquí, sí. Yo vendo vivir aquí. Sí, ahí, precisamente ahí, atracaron e ideron a un nacionalidad, ya, a un señor. Sí, aquí no está fácil el asunto. Aquí, si usted anda con sus celulares, fácilmente le dan por el cuello. Sí, a un amigo mío le quitaron un celular ahí también, en esa esquina. Sí, hay mucha inseguridad ahora mismo en este sector. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, esta es la situación aquí en Villamaría, donde la principal problemática que enfrentan los residentes es la inseguridad, por lo que piden a las autoridades que incrementen un poco la vigilancia en la zona, sobre todo en horas de la noche. Es la información, yo retorno contigo al estudio. Gracias. También puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-307-0500. Pero, si no se comunica por ninguna de esas obvias, envíenos un correo a prensatelemicro.com o haga acceso con nosotros. Contacto directo en nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5, en Instagram y Twitter, y en Facebook. Somos Noticias Telemicro. Hacemos un nuevo corte comercial y al regreso les diremos cómo quedó un chino golpeado por supuestamente intentar violar a una menor. Y no se pierda los allanamientos realizados en Moca en busca de bebida adulterada. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea, a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más 0. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, Presenta Ha llegado el momento de conocer qué pasa en nuestras provincias. Y vamos a iniciar con nuestro compañero Yonel Zavala, en la provincia más cercana justo del Distrito Nacional, en San Cristóbal. Veamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Aquí en San Cristóbal, específicamente en el municipio de Jaina, una multitud trató de linchar a un chino que supuestamente intentó violar a una menor de edad. Los momentos de incertidumbre que vivió una menor de edad, cuando el encargado de una tienda china intentó abusar de ella. La menor, el cual omitimos su nombre por cuestiones legales, pedía auxilio a los vecinos del sector Sabaneta en el carril de Aina. Los vecinos abrieron la puerta y lograron salvar a la joven de presunta agresión sexual. El atacante de nacionalidad china estaba bajo custodia de las autoridades policiales del municipio de Aina. En una segunda información, las salas de cuidados intensivos del hospital Juan Pablo Pina se encuentran al tope debido al rebrote del COVID-19 en esta provincia. Ha vuelto a ocuparse mayor cantidad de camas, de 20 camas que tenemos en sala normal. Hay 17 que están ocupadas y hay 3 libres. Es la información que tengo desde San Cristóbal. Conecto con mi compañero Miguel Ángel Arroyo en la provincia de Espaillat. Buenas noches. Gracias, Joanel. Buenas noches. El Ministerio Público en Espaillat allanó varios negocios vinculados supuestamente a la venta de alcohol adulterado en esta demarcación. El Ministerio Público está supervisando por este escándalo de un problema social que está pasando aquí en Moca. No es que estamos acusando a nadie, sino que estamos verificando la autenticidad respecto a ciertos productos. Es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Ambrosio Rodríguez. A la Romana. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Arroyo. Buenas noches. Además, el Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo un operativo en contra de una metalera que, según ellos, opera de manera irregular. En el operativo resultó detenido el propietario, identificado como Nechi o Papayerro, como aquí en esta ciudad de manera popular. Se le conoce. La ley establece que para que la metalera funcione deben tener una permisología ambiental. Y esa permisología ambiental no la tiene esta metalera. Además de Papayerro, resultaron detenidas otras personas, entre ellos un menor de edad, el cual familiares y amigos no vieron con buenos ojos que dentro de este operativo, personas que no tienen nada que ver, sean apresadas. En una segunda información, el director regionalista de la DGC, Coronel Escarlante, recibió en su despacho una comisión del Club Turístico de Ciclismo, los que anunciaron que el próximo 6 de junio harán su primer recorrido en la zona este, partiendo desde la Romana hacia Punta Cana. De su lado, el coronel le hizo un llamado para que usen casco protector, rodillera y demás utensilio. Desde la Romana en la República Dominicana es toda la información. Ahora paso con mi compañero Gilberto Mateo, que se encuentra en San Juan. Buenas noches. Saludos, gracias. Buenas noches. En esta provincia de San Juan, en el distrito municipal de Pedro Corto, atletas que se dedican a la práctica de diferentes tipos de deporte, están demandando la construcción de un play y otras áreas deportivas. Si no, esto es un terreno prestado, el cual nosotros le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a Cede Fil, al ministro de deporte, al señor presidente Luis Abinadel, que venga en auxilio de nosotros. Como que andamos sin nada, y nosotros le hacemos un llamado para que nos arreglen este play. Según afirmaron ya, los terrenos están ubicados para llevar a cabo dicha construcción, pero las autoridades del gobierno aún no se deciden adquirir dichos terrenos para ejecutar esta obra. De mi parte es la información que tengo en esta provincia de San Juan. Ahora paso a Tomayor con el compañero Argelis Reyes. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Municipal Yerbabuena, encabezada por el alcalde y los regidores, trabajan en el arreglo de los caminos vecinales en las diferentes comunidades de este distrito municipal, debido a que estos caminos se encontraban en condiciones intransitables. Es positivo y que ojalá pudiera, que tuviera la fuerza de hacer algo más. Mejoría porque ahí es que uno va a caminar, y si no tenemos camino, estamos quedados. De mi parte es todo lo que tengo desde esta provincia de Tomayor. Ahora doy paso con mi compañera de Adira Carpio, la cual se encuentra en la Alta Gracia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dirigentes comunitarios de los altos de Friusa, en Verón, Bávaro, Punta Cana, piden al director general de la Policía Nacional, el general Eduardo Sánchez González, trasladar al comandante de esa zona, al teniente coronel Marino Calderón, porque según estos no pueden reunirse con él y además la delincuencia ha aumentado y supuestamente este no hace caso a sus reclamos. Y él nos mandó a decir que él no le interesaba reunirse con comunitarios, no le interesaba eso. Y realmente ya lo hemos intentado en varias ocasiones y nos vemos en la obligación de hacer esta rueda de prensa porque realmente la situación, la delincuencia se ha salido de control aquí en el pueblo turístico. Aquí ha pasado aquí en Matamosquito, ahora Monteverde, donde han quemado, quemaron hace unos meses una mujer atrás, hace meses atrás, y no tienen respuesta a la policía, decapitan personas, pasan problemas y no hay respuesta de la policía. En otra información, la gobernadora provincial Martina Pepein Santana dejó conformado el Consejo de Desarrollo de la provincia de Altagracia, esto con organizaciones civiles, además organizaciones sin fines de lucro y varios miembros, presidentes de gremios como del Colegio Médico Dominicano seccional Altagracia, también de los profesores, periodistas, entre otros, con la finalidad de planear estrategias para buscar el beneficio de esta demarcación territorial. Por el momento, es toda la información que tengo desde Higüey, provincia de Altagracia. Ahora retorno contigo a los estudios. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Deyanira, y contigo a todos nuestros compañeros que estuvieron informándonos sobre lo que acontece en las provincias del país. Mientras tanto, denuncian que en la dirección de salud de Peravia venden las pruebas PCR falsas a viajeros, escuche esto, donde además aseguran que opera una mafia estructurada que vulnera a los... todo protocolo para este tipo de pruebas. Hacemos contacto con nuestro corresponsal Alejandro Robles desde esa provincia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Luego de varias denuncias hechas por ciudadanos en esta provincia de Peravia de que la Dirección Provincial de Salud Pública estaba vendiendo y alterado las pruebas PCR, el Ministerio Público realizó un allanamiento la mañana de hoy para investigar el hecho y el director jurídico del Ministerio de Salud Pública ofreció algunas declaraciones al respecto. Recibimos una denuncia y estamos en el proceso de investigación. Vamos a ver que arrojan las investigaciones, pero debemos esperar para que todo siga su curso. Preliminalmente, ¿qué es lo que han podido encontrar? Básicamente hemos recolectado documentos, informaciones, y luego vamos a analizarlas para darle respuesta oportuna cuando sea prudente. Hemos conversado con algunos médicos en Danilo y aseguran que conocen de la situación. Eso es importante entonces que se acerquen y colaboren, si entienden que tienen la información, para nosotros dar más edificados sobre lo que está sucediendo. ¿Y cuál es el organismo que nos hace llegar aquí? Y nosotros desde Salud Pública decidimos venir esta mañana temprano y escuchamos otras informaciones por la prensa, entonces ya estamos por aquí por eso. Es toda la información que tengo desde Baní, provincia Peravia. Alexandro García, Noticias Telemicro. Retorno contigo a los estudios. Viva presentó Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. También disponemos de tiendas seleccionadas, operando en horario especial por si tienes alguna necesidad urgente. Recuerda que el bienestar del país es responsabilidad de todos. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet. Luego, paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva, marcando número 96 asterisco, más el número que recibirá el balance asterisco, más el monto a transferir número más 0. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do. Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos, recibe 100 mil. Gracias por mantenerse en sintonía con Noticias Telemicro. La pandemia disparó la mortalidad materna en el país. Resulta que aumentó a 127 por cada 100 mil nacidos vivos, muy por encima del promedio para Latinoamérica, que fue de 67 por cada 100 mil nacidos vivos. Julia Flores nos tiene los detalles de esta información. Las principales causas de estas muertes fueron la hipertensión inducida por el embarazo, las hemorragias, la sepsis y el aborto. Rosa Helicarte, representante de UNICEF en la República Dominicana, pidió redoblar los esfuerzos para evitar esta situación negativa, ya que todas estas causas de muerte son prevenibles. Trata fundamentalmente de cómo hacer las cosas para que las mujeres se enfermen lo menos posible y por lo tanto tengan hijos con menos complicaciones. Mientras que el encargado de emergencias de la maternidad, Nuestra Señora de la Alta Gracia, indicó que la mortalidad materna en el país es multifactorial. El ingreso a la República Dominicana de mujeres haitianas que vienen a parir en condiciones críticas es una de las razones. La pandemia, con el descuido de la consulta prenatal, también ha afectado el aumento de la mortalidad. La falta de prevención de la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, al igual que la falta de sangre por la no funcionabilidad del hemocentro, son de los principales factores que están afectando el aumento de la mortalidad materna. República Dominicana registró el año pasado 208 muertes maternas frente a 173 del 2019, según datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Julia Flores, Noticias Telemicro. Y será el próximo 17 de junio cuando se sabrá la decisión del Tribunal de Apelación que el caso por violencia de género contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. Luis Papi, como se le conoce en los deportes, a Ortiz negó que agrediera a Faria Elmanzar Fernández, madre de uno de sus hijos. Sin embargo, la mujer insiste en que tiene las pruebas, las cuales presentará a su debido momento. Estas son situaciones que no hay violencia física, no hay ninguna clase de mal genio. Uno tiene un hijo. Yo soy una persona que soy muy justa y muy condescendiente. ¿Y qué tanta gente, no sé, no empiezan relaciones y las terminan? ¿Y no terminan, tú sabes, en frente de una segunda cárcel? Porque cuando uno vive con un abusador, un manipulador, uno no está pendiente de estar grabando situaciones que pasan de un momento a otro. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce la apelación de la Fiscalía del Distrito Nacional a la decisión del quinto juzgado de la instrucción que dispuso que se investigue la acusación de violencia de género contra David Ortiz. El ejército de Israel lanzó nuevos ataques aéreos este jueves sobre la franja de Gaza, poco antes del inicio del alto al fuego. Palestina también respondió con cohetes. El conflicto bélico ha dejado hasta el momento unos 227 palestinos muertos y 12 israelíes. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reiteró el pedido para que liberen a ocho militares de esa nación que fueron secuestrados por grupos armados desde Colombia, los cuales fueron identificados como disidentes de las FARC. Al regresar les contamos sobre lo nuevo de Rauw Alejandro y mucho más en los espectáculos. Y al regreso la Liga Dominicana de Béisbol planifica un calendario reducido al igual que la temporada pasada. Décimas hablamos en solo segunditos, así que déjalo ahí, no lo muevas de ahí. Para que estés comunicado con los tuyos en todo momento, recuerda que puedes comprar paquetes a tus amigos o familiares en Viva. Marca número 123 Número desde tu móvil. Opción Internet, luego Paquete a un amigo. Elige el paquete, digita el número y listo. Así de fácil y rápido. También dispones del servicio Pasa Balance para transferir y recibir balance entre números Viva marcando número 96 asterisco más el número que recibirá el balance asterisco más el monto a transferir número más cero. Es tiempo de estar más unidos que nunca. Quédate en casa y no pierdas contacto con tus seres queridos. Cuidarnos es la mejor señal. Más detalles en viva.com.do Viva, estamos de tu lado. Te damos el doble. Recarga y recibe voz gratis. Para que estés siempre comunicado en estos momentos tan importantes, al recargar desde 100 pesos, recibes en minutos el mismo monto recargado para hablar gratis. Además, con tus recargas acumuladas desde 250 pesos, recibes bonos de Internet o minutos para que te mantengas en contacto con los tuyos cuando lo necesites. Visita viva.com.do para más detalles. Cuidarnos es la mejor señal. Quédate en casa. Hoy, más unidos que nunca. Viva, estamos de tu lado. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso es que te mantengas comunicado e informado en estos importantes momentos. Utiliza nuestros canales virtuales para realizar consultas y transacciones, así como adquirir información de tus planes y servicios. A través de recargaenlinea.com, servicio al cliente vía redes sociales, app Viva, chat en línea a través de viva.com.do y otras vías, puedes realizar recargas y pagos de factura. Amigos, ha llegado el momento de enterarnos qué pasa en el mundo de los deportes y al parecer a los dominicanos nos ha ido bien en las grandes ligas en este jueves. Pablo Luis Santana está aquí en el estudio para informarnos sobre lo que acontece. Buenas, bendiciones. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Bienvenido una vez más. Gracias, gracias. Una noche excelente para el piche dominicano. Hoy, este jueves, tres lanzadores dominicanos lanzaban y los tres salieron por la puerta grande. El más reciente, Sandy Alcántara. Atención, Asua. El hombre lanzó seis entradas, obtuvo la victoria en la paliza, la blanqueada del conjunto de los Marlins, seis carreras por cero sobre los Phillies. Apenas permitió dos sencillos en seis entradas y qué bueno que Sandy Alcántara consiguió su segunda victoria de la temporada y actualmente pone su récord en 2 y 3. Otra buena noticia para San Pedro de Macorís es que Miguel Ángel Zanó Boquetón, así mismo conectó su séptimo con ronda de la temporada en el partido que todavía se está celebrando entre el conjunto de los mellizos de Minnesota y los angelinos de Anaheim. Veamos a continuación otras importantes informaciones. El abridor Petro Macorizano, Johnny Cueto consiguió su tercera victoria de la campaña al tolerar apenas una carrera limpia y cinco hits con cuatro ponches en cinco entradas en la paliza de los gigantes 19 por 4 sobre Cincinnati. El lanzador de los Yankees, Domingo Germán, volvió a tener otra apertura exitosa al tirar siete entradas de solo seis imparables y cinco ponches en el triunfo de los Yankees 2 por 0 ante Texas, la victoria número 4 del Petro Macorizano. Será en la próxima semana cuando la Liga Dominicana de Béisbol presente el calendario para el venidero torneo 2021-2022 y desde ya el presidente de la entidad, Vitellio Mejía, adelanta que el calendario de juego será superior a los 30 del certamen pasado, pero menor a los 50 tradicionales, según un reporte del periodista Nathanael Pérez Nero en Diario Libre. La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo celebrará este sábado en el Centro Olímpico la primera etapa del Campeonato Nacional Superior, válido para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los Ferraris del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz dominaron este jueves el segundo entrenamiento libre con miras al Gran Premio de Mónaco del próximo domingo, quinta carrera del Mundial de Fórmula 1 que lidera Lewis Hamilton. La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana celebrará el próximo 19 de junio la vigésima segunda edición de la Royal Cup, la cual tendrá al embajador del Reino Unido Mokbul Ali Ovi como jugador invitado de honor. El escolta estelar de Utah Donovan Mitchell practicó este jueves por primera vez desde que se torció el tobillo derecho hace más de un mes y planifica jugar en el primer partido de los play-offs del Jazz ante el ganador entre Golden State y Memphis. Este viernes continúa el torneo de básquet superior distrital con choques entre Huellas del Siglo y Bameso a las 7 de la noche y luego San Carlos versus el Millón. Y finalmente, ante el incremento de los casos de COVID, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional anunció que a partir de este viernes no se permitirá público en el torneo de básquet superior distrital que se celebra en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Atención muchachos, en la NBA se jugaba un partido decisivo debido a muerte en el play-in, en la conferencia este, para determinar cuál de los dos pasaba al octavo puesto de esa conferencia. ...celebraba entre el conjunto de Indiana Pacers y los... ...derrotando 142 por 115 al conjunto de Indiana. Así que ya están los ocho definidos en el este, mientras que mañana viernes, si Dios se permite, entonces se definirán ya el octavo puesto para la conferencia oeste entre Memphis, ay, 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 ahí, si marcha el mundo de los deportes, Cristian. Excelente. Yo me voy a quedar con el equipo de Golden State Warriors frente a Memphis. Sí. Sí, me quedo conmigo. Con Dios, hermano. Seguimos con más de Noticias Telemicro. 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 Entretenimiento de mi parte. Muy buenas noches. Bueno, gracias a ti, Violeta, por informarnos sobre lo que pasa en el mundo de los espectáculos. Gracias a usted por estar esta hora informativa con nosotros. Recuerda, su compromiso es mañana con Noticias Telemicro y su edición especial desde Santiago. Hasta la próxima.